Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Oppo A60. Podemos ver que ahora tenemos activada la navegación con botones virtuales, pero si queremos cambiar la disposición de los botones o cambiar la navegación a la con gestos, tendremos que acceder a los ajustes, luego tendremos que bajar y buscamos ajustes adicionales aquí. Tras eso pasamos a la primera opción de la lista que es navegación por el sistema. Y bueno, y para cambiar la disposición de los botones, aquí tenemos ese panel. Y bueno, y para activar los gestos simplemente los marcamos y también, si queramos, podemos aprenderlos ahora mismo. Si no, podemos cancelar. Y también podremos verlo más luego. Aquí tenemos los ajustes de la sensibilidad de los gestos. Y aquí también tenemos las instrucciones de cómo usarlos. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!